Vamos a darles un fuerte y merecido aplauso jóvenes, que se escuche por la felicidad de los novios. Ahora todo el mundo con la mano arriba, arriba, al centro y para adentro. ¡Salud! aplausos jóvenes aplausos fuertes que se escuche por la felicidad de sus novios y ahora sí por ahí los encargados de ayudar que se hayan tratado por ahí por las sillas a ver a los encargados con las sillas para bailar vamos a pedirles también a las mitas que se vayan preparando claro que sí los encargados por ahí vamos a pedirles por favor vayan preparando las sillas a las damitas también que se vayan preparando no es capaces de ir a las sillas y la retras se va a llevar jajaja y amigos los novios que vayan preparando por ahí para que los detengan las damitas también que van a bailar la misma hora también que se vayan preparando vamos, vamos 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 Viene el cross, viene el cross El cross, mira Oh no lo creo No es simple No es elegante, es decir es No lo riveras de la luz Me gusta el cuantía Divino a dos de los겠죠 No creo ser 1 con lápias Para sentirnos Y deserved marshmallow Y ahora sí Meadeo No creo que lo sería Para sentirnos Y aquí Si le sigue ы Una vez más estamos pidiendo por ahí la presencia de un novio, la presencia de los ayudantes y la presencia de las damitas. La chichica llevando a esta pieza. La subimos para arriba. Mira. ¡Pero, eh! ¡Pero, eh! ¡Pero! 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 ¡Pero, eh! 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 A ver, venimos la presencia de los novios al centro de la pista, por favor. ¡Pero, eh! 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 y nosotros ponemos un fotito musical ahora sigamos pidiendo la presencia por ahí familiares y amigos para que esta fiesta siga familiares y amigos por ahí van a estar por ahí a ver y compañía que vengan a tener al novio Oscar, por ahí todos los que están aquí presentes vamos a pedir también la presencia a las anitas que se vayan preparando por ahí chau, 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 chau chau, 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 chau